¿Qué es la comisión que organiza? Iniciamos la tercera etapa, que es la comisión que organiza todo el proceso eleccionario, constitutivo, de difusión del futuro Consejo Consultivo. Estamos muy contentos porque es un proceso que se inició hace dos años en esta gestión Vidal Alonso y obvio del Intendente Maderna. Y no decimos los nombres por decirlo. Hay que tomar decisiones políticas para un Consejo Consultivo porque el objetivo, lo volvemos a reiterar, es democratizar la movida cultural, usando lenguajes juveniles. Todo el mundo cultural hay que abrirle el juego, como se dice también, y el Estado es el primero. Así que estamos en la tercera etapa porque esta comisión tiene como responsabilidad elaborar el proceso, promover el registro de hacedores culturales, y aprovecho por favor Canal 12, todas las personas que se consideran hacedor o hacedora cultural, desde un joven que hace graffiti hasta alguien que baile clásico, regístrese en este registro de hacedores culturales municipales, porque es el padrón para poder votar, o también si quiere uno ser representante en el Consejo Consultivo.